Javier Pasquier, presidente de FECODESA, afirma que las lluvias que han caído en esta época vino a afectar la cosecha de frijoles de apante que estaba previsto a realizarse del 15 de febrero al 15 de marzo y estas afectaciones pueden andar entre un 10 a un 15 por ciento. Las lluvias no se detuvieron en ese periodo y esto afectó la cosecha de frijol porque estaba en el momento que la gente ya estaba listo para cosechar y eso lo hacen en la época seca y al haber lluvia pues han tenido que ponerlo bajo techo y como es mucha cantidad pues eso es muy difícil. Otros los han guindado en los cercos para que no se pudre el frijol. Entonces en el caso del frijol se va a ver afectado en cuanto a producción y en cuanto a calidad. No podemos determinar exactamente pero nosotros hicimos consulta con la gente de Río San Juan, Nueva Guinea y Las Minas y consideramos que las pérdidas van a ser similares a las que se dieron en el ciclo de postrera que anduvieron alrededor del 10 al 15. Claro, en este ciclo agrícola es cuando se produce la mayor cantidad de frijol estamos hablando casi un poco más de dos millones de quintales entonces sí va a haber afectación. Pasquier agrega que aún así hay bastante inventario por lo que este grano no debe de subir de precio. Con este ciclo agrícola a pesar de la disminución nosotros evaluamos de que no va a haber afectación en el precio porque hay inventario para el consumo nacional por otro lado el mercado del frijol viene cambiando ahora los productores venden en muchos lugares directamente al consumidor hay alrededor de casi en todos los municipios se están haciendo ferias los fines de semana y esto le permite al productor llegar y vender poco a poco su producto y no hacerlo a través de un intermediario o como era antes tradicionalmente. Noticias 12, Darlene Díez